Y bueno, damas y caballeros, en este momento vamos a inicio a otro sensacional combate. Vamos a colegiéramos introduciendo primeramente el objeto de la izquierda roja de la ciudad de Tijuana, Baja California. Un sancionazo sin que un canto estagiado. Vamos a darle vuelta a la plaza con los tres de los seres, Miguel Chávez. Vamos a colegiéramos introduciendo su componente, veniendo desde la esquina azul, bailando con los dos, damas y caballeros, de Montevideo Uruguay. Vamos a colegiéramos introduciendo su componente, veniendo desde la esquina azul, bailando con los dos, damas y caballeros, de Montevideo Uruguay. Vamos a cuatro rounds, en un beso fuerte, desde el último combate, Fernando Trentería. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!